Oye lo que te digo por tu bien, porque ha de ser mañana, porque ha de ser mañana lo de hoy. Tú verás, tú verás, qué feliz serás. Ay, tú verás, tú verás, entre el cielo y la tierra escondida se encuentra una vida de felicidad, porque quiero contigo encontrarla y segura de hallarla te vengo a buscar. Tú verás. Tú verás, qué feliz serás. Que tú verás, que tú vas a ver, y qué feliz. Por tu bien, porque ha de ser mañana, porque ha de ser mañana lo de hoy. Tú verás, tú verás, qué feliz serás. Tú verás. 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 Qué feliz, qué feliz serás. Tú verás. Tú verás. Gracias.